Bueno, estamos aquí con Alex de Comunidad Vida Sana. Hemos aprovechado que estamos en el Ultratree y nos hemos tenido que retirar y vamos a hablar de algo que hemos visto de un gran impacto, que se podría llamar. Ya sabéis que nos gusta los dos el alpinismo. Alex es también el guía de montaña, entonces tenemos esas dos opiniones más clásicas de guía de montaña y seguridad y tal. Y a lo mejor una un poquito más moderna, que es un poquito más lo que se está llevando ahora. Sí, bueno, lo que se está llevando ahora, pero que al final es un chico que viene de un pueblo de Italia donde he probado en mitad de la montaña. Yo vengo del culo de España, de la zona de Almería, y para irme a la montaña tengo que irse a la nevada, que son 3.000 y poquito más, que al final me ha costado tener que irme, me cuento a pirar en gasolina. No, 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 es verdad, verdad. Entonces, pues nada, hemos hecho ya la primera parte en el canal de Alex, pues os animo a ir a verle, en Comunidad Vida Sana, y vamos a hablar pues eso, de lo que pasó en el Everest ayer, ¿no? Pues sí que han hecho cumbre, bueno, se ha hecho el récord de personas en la cumbre, que son más de 200 personas en la cumbre, no se saben los números exactos. Y entre 700 y 800 personas en lo que sería en todo el... Intentando la ascensión entre el campo base, la subida entre el campo... Y entonces, pues siguiendo el lío de antes, pues estábamos hablando de eso, ¿no? Para ese día estar allí preparado, y que de repente tú llegues, y además la primera ascensión será de noche, eso me imagino. Entonces, claro, tú llegas de noche en tu frontal, ¿no? Y yo me imagino, te has gastado todos tus ahorros, has estado años ahorrando, peleando para estar en la cima del mundo. Imagínate, sacáis todos los ahorros, vais ahí, se encontráis en la montaña, y claro, y eso es una cola de supermercado, tío, porque eso es de mercadona, ahora pleta. Entonces, claro, mi pregunta es, ¿qué valor tiene, no? Pues al final, ¿por qué subo en montaña, no? Yo en mi caso, por varios motivos, podría decir, no, porque puedo. Lo hago porque puedo. Por la típica frase, ¿no? De porque están ahí y tal. Porque están ahí, también, es verdad. A ver, yo pienso que, primero de todo, subir una montaña, sea la que sea, es el reto de poder llegar arriba y decir, ya no hay nada más que subir, y decir, oh, qué bonito, ¿no? Y luego, pues el bajar, ¿no? Que también es muy bonito. Ahora ya, hablando ya de montañas serias, pues, Montblanc, Cervino, todas estas un poquito más serias, y sobre todo lo que nos gusta un poquito, pues el tema de la historia de la escalada y del alpinismo, que sabes que por ahí ha ido bueno, a ti, ha ido, a mí, ha ido... Eso, yo voy pensando en eso también, ¿no? Yo voy pensando sobre todo en los años en los que iban ellos, tío. Claro, y cómo iba, claro, sí, sí. Por eso, entonces... Para mí eso es casi... Es que casi tiene más valor, ¿sabes? O sea, de una manera o de otra, me incluso, me siento a veces desprestigiado, es decir, no veas lo que me está costando a mí esto, con el material moderno que tengo yo ahora, y lo que sería esto en los años 60, sin ni siquiera saber el tiempo que te iba a venir, mirando las nubes y trabajando un poco en ciclo. O sea, viéndola durante varias semanas y diciendo, bueno, en base a lo que veo, allá viene el buen tiempo. Mira, yo si te soy sincero, no me impacta tanto, mi opinión personal, ¿eh? No me impacta tanto lo que sería la indumentaria, que sí, que iban con unas cuerdas italinas y unos clavos y poco más, no. Lo que me gustaba era la mentalidad. Porque antes no se sabía si se podía o no se podía. Entonces, si tú piensas... Es como si yo te digo, yo me voy a tirar de aquí, voy a hacer un volteo y voy a ver el suelo. Claro, si nadie lo ha hecho, vas a decir, te vas a matar, loco. Pero, ¿qué pasa? O sea, que ese tipo de mentalidad de decir, no, se puede y lo voy a hacer. Eso para mí es más importante que las condiciones, el resto. Entonces, ¿qué pasa? Que, tío, vas a matar. Rompieron batallas, claro, rompieron batallas. Eso es, eso es. Y, tío, y vas al techo del mundo y ya de primeras eso es así. Por ejemplo, Caminito del Rey, ¿no? Si tú vas y hay un montón de gente, se le quita el miedo. Es como que... Se le pierde el respeto. Dices, bueno, si está todo el mundo... Y se le pierde el respeto. ¿No? Y es como ahora, va, pues pago 15.000, 20.000 euros y sube el Everest. Pues igual, tienes que subir... O sea, el pensamiento de hace años era, pues a lo mejor tengo que ir 5 o 6 veces para intentar subir. Sí que sí. Pero igual no paso. La última vez que estábamos en la Arista León, en todo el refugio, tío, había 70 personas en el refugio. Y una tempestad ahí, un más tiempo y demás. En el carril, ¿no? No, en la zona aclaró, en la zona del carril. Y estaba eso fatal de tiempo y demás. Pero claro, era el tiempo que llevábamos todas las semanas teniendo ahí. Y ahí había 70 personas esperando para subir. Y no estaba el tiempo para subir si no lo conocías de una manera más o menos ahí. De hecho, yo por eso pienso que los caladores de verdad, los alpinistas de verdad, se han ido todos a invernal. Porque no hay nadie. Hay soledad, zen, que lucha. Vuelve a buscar un poco la dureza, porque hay mucha gente que lo critica. Pero tío, a ver, ¿por qué vas a la montaña a buscar la complicación, no? Es como si dices, pues voy a intentar subir el Everest en bañador. Sí, sí, sí. O sea, que tú dices, hola tus cojones, pero si lo puedes hacer en verano, lo puedes hacer con buenas condiciones. ¿Sabes lo que es decir? Sí, sí, sí. Pasa que, claro, yo pienso que ellos buscan esa manera porque quieren hacer cosas complicadas y hoy en día es complicado. ¿Por qué? Porque es que en verano está todo saturado. Ya no se le tiene ese respeto de miedo. Totalmente. Esto es como lo que decíamos, un ultraman, esa aeroman a distancia larga, ¿no? Al final ya es como algo normal, ¿no? Que no ha hecho un aeroman y una maratón es como que, ah, tú no has corrido. Totalmente. ¿Verdad? Y se desprestigia a lo mejor un tío que hace 1.500, 3.000 y a lo mejor tiene un entreno mucho más duro que un tío que hace aeroman o hace maratones. Yo veo mucho más importante al final el hecho de hacer un 10.000 en menos de 31 minutos que coges y haces un aeroman en 14 horas. ¿Cuánta gente hay que te baja ya solo el 10.000 de 30 minutos? Que conozcas, quitándolos de supermáquinas, poca gente de la mano, ¿eh? Muy poca. Y aeroman a lo mejor conoces a patadas. Claro, 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 claro. Entonces, yo pienso que eso, que el Everest, pues, se ha vuelto muy comercial. Yo pienso también el tema de la tecnología, ¿no? El tema de, pues, YouTube, Instagram, Facebook. De hecho, por eso estamos haciendo este vídeo. Estamos haciendo este vídeo porque hoy en día... Para comentar un poco qué pensamos nosotros de esto, ¿eh? De una manera o de otra, el tema de las redes sociales, mirad lo que nos ofrece. Ofrece que ahora al otro lado puedan haber cientos, miles de personas viendo vídeos de estas características, de estas temáticas, de otras temáticas y demás. Y de una manera también puedan interactuar y ser voces ahí escuchadas. Porque, claro, lo interesante de este vídeo es que la gente lo comente y que diga, oye, ¿cuál es su opinión? Ya no es ni que te interese más, te interese menos. A lo mejor hay muchos que estén al otro lado viendo estos vídeos y dicen, a mí me importa una mierda que estén ahí subiendo la verdad. Entonces, oye, que te puede importar o no importar, pero estamos hablando un poco de la seriedad de las cosas y de un poco la seguridad y la manera de volverlo todo a algo más comercial. Yo no he subido tan arriba, ¿no? Nunca. Eso, yo al final subió, bueno, no la mitad, pero casi la mitad. Al final subió 5.000 casi, pero de 5.000 a 8.000, o sea, casi 9.000, ahí entramos. Entonces, al final dices, hostia, ya cuando vas en la cima, te pega el viento que flipas, y vas, vas ya torpecito, estás llegando arriba y tal, y ya, o sea, toda esa sensación, tú imagínate con gente, tú imagínate con gente alrededor que a lo mejor uno es más torpe, otro tal, o sea, cientos de más torpes. O sea, ahí piensas que hay un guía de una expedición comercial, otro cerrando cola y seis serpas que a lo mejor también son guías. Pero para llevar a cuatro personas que tienen mucha paz. Es que claro, luego piensas otra cosa, mira, el alpinismo, yo me he encontrado dos situaciones, por ejemplo, si hago alpinismo un poco más clásico, o sea, en plan con gente y tal, y que te gira el ritmo a lo mejor un poquito más inferior, porque te gira el ritmo siempre del último, eso siempre me voy a enseñar a mí, que siempre hay que ir al ritmo del último. El que es más lento tendría que ir al primero, porque así no lo pierdo de la ropa. Ahí está. Y él está a gusto porque mete su ritmo. Si es un ritmo mucho más lento, al final, tú necesitas más ropa. Claro, porque vas pasando más frío. Y yo, por ejemplo, cuando hice Monterrosa así, en plan rápido, ¿por qué vas ligero? Que también siempre llevas, igualmente, matatérmica, ya una chaqueta de abajo. ¿Por qué vas ligero? Porque vas a un ritmo alto y sudas. Claro. Entonces, donde tienes que tener mucho cuidado, si eso es en la bajada. Pero claro, tú imagínate la gente que está subiendo un esfuerzo brutal hacia la brez, y a lo mejor se tiene que, porque se la tiene hasta frío, se la tiene hasta calor, y luego, si se queda parada, claro. ¿Qué tipo de mochila tienes que llevar para llevar chaquetas? Claro, claro, claro. Es que todo eso, tío, entonces sí te vas a llevar más material, pues normalmente lo que se hace es, se hacen aclimataciones subiendo a campos bases, y luego un día lo que se hace, que es el día de la cima, nuevamente se sale por la noche, un poquito más ligerito. Ya todo montado, o sea, la gente buena, el Alex Tico y toda esa gente. Es el ataque a cumbre, el típico ataque a cumbre, cuando tú ya has hecho diferentes aclimataciones, has subido del campo 1 al campo 2, has vuelto a bajar al campo 1, el campo 1, has intentado hacer una subida al campo 3, has bajado al campo 2 y te has quedado durmiendo en el campo 2, todo esto con las diferentes estrategias que pueda tener cada expedición comercial, pero claro, todo eso adaptado a esas personas, y con esas colas, tío, ¿cómo haces tú un ataque? O sea, no lo sé, lo normal sería que hubiera, a ver, no sé, hablo sin conocimiento porque nunca he estado en Himalaya, pero lo normal es que, si saben que hay tanta gente, el gobierno de Nepal tendría que meter ahí, como te cobran permiso, tendría que meter ahí una caseta, como hacen en Mont Blanc, una o dos personas y que te digan, a ver, ¿quién son los jefes de expediciones? Reuniros, ¿vale? ¿Qué día vais a hacer el ataque? Tal día, tal día, tal día, a ver, pues aquí hay un problema, aquí, bueno, hacemos suertes o algo hay que hacer, porque no podéis subir todo, es que va a llegar un momento en el que va a haber catástrofe, y luego todo el mundo dirá, joder, que son normales, porque han hecho esto, porque lo es siempre, luego la gente sabemos criticar. Lo han hecho porque te venden, te venden, fijaros, mirad qué noticia, ¿vale? Os dejaremos la fotillo justo ahí. Sí, sí. El tema es, te venden, sube a la cima del mundo por menos de 35.000 euros, fijaros, ¿eh? Te venden eso, o sea, tú te llevas todo tu material, todas tus cosas, te hacen precios de base, ¿vale? Ahí tiene un cocinerillo chungo y lo justo es un serpa, luego eso tiene mucho extra, pero es que ya te venden que a lo mejor por 34.000 dólares, o por 35.000 dólares, te suben al techo del mundo, claro. Yo estaba leyendo que por 10.000 dólares. Sí, esos permisos, pero lo que es una expedición comercial con 10 personas, con 10 personas, ojo, ¿eh? Están llevando a 10, a la vez, que cada uno de esos la puede sacar. O sea, que hay gente que la llevan directamente con el helicóptero al campo base. Claro, claro que sí. No se tienen que hacer la caminata a la vez. Claro, sí, el trekking, claro, claro. El hecho, el tema es que es eso lo mismo, solo haces el viajecito ese en el helicóptero ahí al campo base, a lo mejor ahí te están soltando también otros 5.000 dólares. El que los paga, se ahorra 5.000 dólares. Pero al final estamos otra vez lo mismo, tú para qué subes la montaña, porque es que para eso tú compras un helicóptero y que te lleve a 8.000 metros. No, pues si estaba la rusa esa que se llevó el perrito, se llevó el perrito, un perrito, un yorsai, ahí con su super chaquetón y de todo. Por internet hay una foto de un perrito con una rusa cogiéndola aquí y su bolso en la otra mano. ¿Qué dices tú? Pero esto me está hablando en serio. A ver, es que yo entiendo, además es lo que yo decía, lo que he estado leyendo, ¿no? Solo ha habido dos personas que hayan hecho la otra cara y todo el mundo ha hecho la misma cara, la cara fácil, la ruta fácil. Mi pregunta es, tío... Hay cuatro ascensiones. Sí, 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 pero todos han hecho la fácil. Más o menos fáciles, lo único es que hay una que es la más fácil. Claro, que es la de Escalón Giladí, ¿no? Claro, pero todo el mundo ha hecho esa. Pero poca gente ha hecho el resto. Las expediciones comerciales se hacen por esa. Porque es la manera de subirlos como ratoncitos. No hay más, ¿no? A ver, por las otras caras también se hacen algunas expediciones comerciales y otras también, pero no tiene la masificación que tiene ahora. El tema es que todas llegan a la misma cumbre, donde te echan la fotico. Si tú vienes por la otra cara y te está echando la foto, o te tienes que esperar ahí también, porque tiene una ristra de 300 tíos por el otro lado... Sí, mira. Tiene tu una fila de hornitos. Esto es muy fácil. Mira, por ejemplo, cuando estuvimos en la Neto, que yo me acuerdo que, por ejemplo, el paso más o menos, y no había nadie, íbamos 20 personas, ¿eh? Claro, van de uno en uno y tienes que dejar un espacio mínimo. ¿Ya cuánto rato te estás respirando? ¿Y si te estás muriendo de frío? Es que... Y estás, nada, a 3.000 metros. Quiero decir, tú imagínate y estás ocho... O sea, es que... Es que... Uf, uf. Yo lo pienso y me agobiaría un poco, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, decidnos vosotros qué es lo que pensáis de todo esto, ¿sabes? Que al final esto es un poco para buscar eso, establecer un pequeño debate y que veáis un poco, pues, la cara y la cruz de las tradiciones comerciales, de la montaña, de un poco las distancias, de si se ha perdido el respeto, si no se ha perdido el respeto, si eso es normal, a dónde puede llegar eso, qué puede suceder. Oye, que luego nos digan que no advertimos una catástrofe de eso. Dile, suscríbete y dale a like. ¿Lo digo yo? Sí, digo tú. Suscribiros, que es gratis. Oye, que es gratis. Que no cuesta un duro, de verdad. Lo digo yo de corazón, ¿eh? Que no cuesta nada. Hasta luego y dale a like. Suscribirse y compartir este vídeo. En la primera parte, en su canal. Señores, hasta luego.